22 años, hace que estoy en la Rural Ingresé, con un grupo de jóvenes, yo era el más veterano, en 1996. Y sí transcurrieron estos 22 años, donde en los últimos años prácticamente me dediqué a la parte, más que nada administrativa, porque en un determinado momento se fue la secretaria, renunció a la secretaria y no la reemplazamos, entonces con Pablo Guidal hicimos un tándem para llevar adelante esto, pero desde el punto de vista funcional en la asociación, tuve 22 años. Y ahora hacía tiempo que venía bregando para que algún productor quisiera hacerse cargo de la asociación, ya que nuestra comisión a través de los años se fue labilizando, desperdigando, y habíamos quedado muy pocos a cargo del manejo de esta institución. Por suerte, hemos logrado que un grupo de jóvenes, muy entusiasmados por lo que veo, se hagan cargo a partir de ahora de llevar adelante el destino de la sociedad. Sergio, decía en la nota que, bueno, recordaban de toda su labor, de todo su trabajo, además también como presidente últimamente, y que seguramente va a seguir estando, porque Medelo hoy es gran parte de la asociación. Bueno, yo creo que voy a seguir estando porque tenemos que hacer una transición entre la metodología que veníamos aplicando en el manejo y la nueva metodología que ellos van a aplicar, en donde hay una gran diferencia. Yo tenía tiempo disponible, prácticamente hace 3 o 4 años que en mi empresa personal se hizo cargo mi hijo y yo dediqué todas las horas, casi todas las horas a la asociación. Pero esto cambia porque quienes se hacen cargo ahora no disponen del tiempo que disponía yo. Entonces, esa transición, en esa transición en la que voy a estar para que todo el traspaso ocurra ordenadamente y a su tiempo, a debido tiempo. ¿Le tocó estar presidiendo en tiempos difíciles también? Sí, los tiempos de lucha ante las autoridades que desconocían el funcionamiento de la parte agropecuaria, que en realidad esquilmaron en la parte agropecuaria y bueno, tuvimos aquella memorable jornada del 2008, donde por suerte hicimos conocer a la gente qué era el campo, quiénes eran los productores, qué hacían los productores. Y si bien después no se aprovechó a fondo para romper la brecha que hay entre ciudad y campo, lo mismo se dio un gran paso y se hizo reconocer al sector agropecuario como el motor de la economía del país. Sí, y bueno, aquí estamos ahora y la función de la nueva comisión será precisamente atraer más productores que son bastante reacios a la agremiación, ¿no es cierto? Pero bueno, los jóvenes tienen otros ímpetu y habrá que aprovecharlos. Seguramente que así será, bueno, y lo importante de esto también es, como decían los nuevos integrantes, es seguir con la política de Estado, es decir, seguir con lo que ustedes ya venían trabajando, mejorarlo y agregarle algún servicio más. Por supuesto, esa es la finalidad y eso es lo que de mi parte yo les proponía a los muchachos que entran a hacer muchas cosas que nosotros no pudimos hacer por incapacidad, por falta de tiempo, por diversas razones. En fin, yo antes de terminar quiero agradecerle a los compañeros de la comisión que llegaron hasta esta instancia trabajando, agradecerle a ustedes que siempre hicieron de nexo entre la sociedad rural y los productores y la comunidad en general. Y bueno, seguiré acá apoyando y haciendo lo que la sociedad rural necesite para cumplir los fines que persigue.